Uh, the excite, the majestic melody incorporate Dices que estas feita para mi, pero tienes tu corazoncito Tu fisico no me importa mami, las bonitas me han hecho la vida de cuadritos Dices que estas feita para mi, pero tienes tu corazoncito Tu fisico no me importa mami, las bonitas me han hecho la vida de cuadritos Y para que buscarme una por moda, si esa vez se tiene frio los corazones Y no te niego, he tenido chicas bonitas, pero siempre me dejaron el corazon hecho trizas Las bonitas son las mas cotizadas, si tu te sientes feita no robes la mirada Me vivo en tu corazon, ya no me importa la belleza, no somos ninguna excepcion de un amor con pureza Tranquila baby no te sientas mal, lo que importa es que tu me das amor de verdad Ya no te sientas feita beba, tienes el alma bonita nena Tranquila baby no te sientas mal, lo que importa es que tu me das amor de verdad Ya no te sientas feita beba, tienes el alma bonita nena Dices que estas feita para mi, pero tienes tu corazoncito Tu físico no me importa mami, las bonitas me han hecho la vida de cuadritos Dice que estás feita para mí, pero tienes tu corazoncito Tu físico no me importa mami, las bonitas me han hecho la vida de cuadritos Yo estoy feo, mírame bien, me besé, si usted me quiere, pues yo a usted también Para que quiero una Miss Universo que a mi lado, para que últimamente se mire engañado El amor no es solamente de belleza, que nuestro amor es real, me llena de grandeza Para mí una princesa, lo de nosotros es oficial, no nos dejemos llevar por lo superficial Mejor amémonos y llenémonos de felicidad, que no nos importe nuestro oficial ¿Qué más da? No tememos porque no sé cometer infidelidad Te juro que este amor nunca acabará, si tú me quieres con eso bastará No importan los comentarios de los demás, a mi lado nada te pasará Yo sé cuidar un amor que es de verdad, si tú me quieres con eso bastará No importan los comentarios de los demás, a mi lado nada te pasará Yo sé cuidar un amor que es de verdad Dice que estás feita para mí, pero tienes tu corazoncito Tu físico no me importa mami, las bonitas me han hecho la vida de cuadritos Dice que estás feita para mí, pero tienes tu corazoncito Tu físico no me importa mami, las bonitas me han hecho la vida de cuadritos Yeah Sin discriminación alguna, toda mujer es bella, por dentro y por fuera Oye baby Versátil melody Oye beba Si tú te sientes feita, si tú te sientes feita, aquí llego tu feo Jaxi Jaxi De majestad y melodía La tru ropa Arma el récord siempre activo Oye Versátil melody A mi manera Just notice Yeah Yeah Gracias por ver el video